Catalina Noriega, los buenos días de todos para ti aquí. Igualmente, mi querido Héctor, y amanecemos lluviosos, igual de lluviosos que la política azteca, mi querido Héctor. Parece que otra vez estamos todos contra todos. Esa efervescencia tan violentísima que se dio en épocas del Felipillo Calderón, resurge, mi querido Héctor, y que vemos que todo mundo se pelea contra el otro pedazo. El caso es que en estos últimos días, Samuel González, quien trabajó, colaboró para la Procuraduría General de la República, incluso fue medio su procurador, quien trabajó para la Organización de Naciones Unidas en el renglón de drogas. Ahora se va con todo, ¿contra quién? Contra Emilio Álvarez y Casa, secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa comisión, mi querido Héctor, que ha estado en boca de todos, ¿por qué? Porque mandaron a estos expertos que dieron el reporte sobre el caso Ayotzinapa que provocó, la ámpula que provocó. El caso es, mi querido Héctor, que ahora está en México el presidente de la Comisión, acompañado de un grupo importante de colaboradores, entre los que se cuenta, por supuesto, a Emilio Álvarez y Casa. ¿Cuál es el pleito de Samuel González? Pues que Emilio Álvarez y Casa, de acuerdo a los propios estatutos de esta comisión, no podía intervenir en las investigaciones que se hagan sobre México. ¿Por qué, mi querido Héctor? Porque entonces te conviertes un poco en juez y parte. Lo denuncia, dice que no tiene por qué estar aquí, dice que no tiene por qué estar metiendo su cuchara, y Emilio Álvarez y Emilio Álvarez y Casa, le responde que él está aquí, que va a intervenir, que está en su derecho. Mi querido Héctor, una discusión y un debate absolutamente estéril desde mi punto de vista. Aquí lo importante es que sepamos todos por qué vino la Comisión Interamericana, por qué se reunió ayer con el señor Osorio Chong de Gobernación, porque se reunió con la Procuradora Arely González. Pues, mi querido Héctor, porque en la Comisión Interamericana hay 260 denuncias hechas por mexicanos en cuanto a desapariciones. Ya no es que haya venido por Ayotzinapa, no. Vino a discutir con funcionarios tan altos como el señor Osorio Chong en cuanto a esta cifra terrible de denuncias con las que cuenta. Mi querido Héctor, ¿saldrá algo en limpio? Pues ya estuvo ahí la propuesta del Tlatuani para hacer esta fiscalía dentro de la PGR para atender casos de desaparecidos. Pero, como lo dijimos la semana pasada, pues si se van a ocupar de los 26.000 a los que nadie encuentra, pues no veo ni para cuándo. Por lo pronto, la gritiza entre Samuel González y Emilio Álvarez. Yo les diría a los dos que se pusieran a atender los temas importantes y se dejaran de tanta grilla. Sobre todo porque, fíjate que a nadie preocupaba las desapariciones y empezaron a hallarse fosas en donde incluso varios elementos humanos estaban sepultados clandestinamente. Mi querido Héctor, si analizamos la cantidad de entidades de la República en las que se han encontrado fosas llenas de esqueletos, parecería que esta República Mexicana está convertida en un cementerio. Es increíble el número de fosas clandestinas que se hallaron. Oye, en entidades como Durango, como Sinaloa, en donde no se han encontrado fosas. Ya el caso de Guerrero es de poner los pelos de punta. Y si siguieran excavando, mi querido Héctor, ¿qué no iban a encontrar? Mientras tanto, por supuesto, se incrementa este número de desaparecidos. Y claro, un organismo a nivel internacional, como lo es esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recibe las denuncias. Y por supuesto, que tiene que responder a los familiares de todas esas víctimas. Por eso vinieron a México. Ahora, ¿tú crees que este gobierno se va a dar abasto para encontrar a todos esos desaparecidos? Yo no lo veo ni por dónde, mi querido Héctor. Además, debe suponerse que detrás de cada desaparición, incluso los 43 de Ayotzinapa, tienen un motivo primordial, la droga. Así es, mi querido Héctor. Y fíjate, luego toda esta cuestión de los levantones, que son temas en los que casi siempre interviene algún elemento de alguna fuerza policíaca. Por eso, mi querido Héctor, este escándalo, porque es la propia policía, cuántas veces no ha sido el ejército, que se llevan a estas personas y no vuelven a aparecer. El otro punto, el pleito entre cárteles, se matan unos a otros, matan inocentes, se llevan a cualquiera. Es de no dar crédito lo que se está viviendo. Pero lo que es todavía peor es que parece que no hay una autoridad que tome cartas en el asunto. Y por lo menos, trate de empezar a enderezarlo. Pues es que también a las autoridades les toca su partecita. Pues imagínate si les toca. Te diría yo, mi querido Héctor, que en esa danza de los millones, impresionante que es el narco, pues el que, como dicen, el que reparte y comparte, se queda con la mayor parte. Gracias, Catalina, como siempre, por tus comentarios. Al contrario, mi querido Héctor, y muy buenos días. Gracias.